Desde el ESMAR queremos informar a la ciudadanía en general que en este momento se encuentra suspendida la solicitud y entrega de disponibilidades debido a que en conjunto con la superintendencia nos encontramos realizando una investigación teniendo en cuenta que al parecer algunas disponibilidades se entregaron sin el lleno de requisitos totales no cumplieron los requisitos necesarios para verificar si efectivamente se cumplía con las necesidades de acueducto y de alcantarillado. Esto aclararlo porque nos han llegado noticias de personas inescrupulosas que se encuentran cobrando de forma indebida por la entrega de este tipo de documento. Hasta que estas investigaciones no sean aclaradas no vamos a proceder a entregar nuevas disponibilidades. Aclaramos también que entendemos lo importante que es este documento para el desarrollo de la ciudad pero también es responsabilidad de la empresa cuidar y proteger las redes de acueducto y alcantarillado. Gracias. 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 Gracias.